¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video y les traigo una nueva review que pues es la de este Fernando Hierro de 86 el icono baby de este hierro que pues la verdad es que ocupaba un central de la Liga Santander o alguno de así pues medianamente buenecillo o un icono para probarlo también para subirle review porque pues tenía ahí como 150 mil, unas 200 mil monedas más o menos para gastarme en el central y pues decidí probar este Fernando Hierro que pues no es muy caro, me costó como 150 mil monedas y pues para ponerlo ahí de defensa me pareció bueno, tenía unas stats medianamente aceptables que pues en el ritmo pues sería un poquito lo que me echaría para atrás porque pues hay muchos centrales que con 80 de ritmo y te llegan a parecer un poquito lentos y pues este hierro que tiene 75 no se acerca para nada al 80 pues la verdad es que eso era lo único que me llegaba a echar un poquito para atrás pero pues la verdad es que me ha sorprendido, si me ha parecido pues medianamente bueno, no es tan malo yo creo que lo podré llegar a utilizar si te llegara a salir en algún icono asegurado o si tienes poquitas monedas y ocupas un central icono yo creo que le daré una oportunidad con sombra la verdad es que me ha sorprendido y me ha parecido muy bueno como les dije pues me costó 156 mil monedas que pues se me hace bastante barato para ser icono central la verdad es que es muy barato jugué con él 10 partidos, no me hizo goles ni me dio asistencia tiene alto en defensa, medio en ataque que pues para ser central eso viene muy bien mide 1.87 de altura que pues la verdad es que en la cancha se ve muy alto se ve muy gordo, muy ancho que pues eso te va a ayudar muchísimo a la hora de defender o bueno, si te gustan los centrales así altos, gordos, fuertes pues te va a gustar este hierro y pues bueno, tiene también 2 de filigranas 3 de pierna mala que pues eso para ser central es lo más común y pues de rasgos tiene solamente cabezazo potente que pues también me llegó a ganar muchísimos remates de cabeza en tiros de esquina así que pues también si eso te gusta si te gusta mandar los tiros de esquina al centro pues también te va a ganar muchísimos remates de cabeza y pues te puede llegar a marcar goles y pues como pueden ver aquí ya las estadísticas que pues tiene 75 de ritmo 65 de tiro 73 de pase 71 de regate 87 de defensa y 82 de físico que pues son unas estadísticas pues como les dije al principio me habían parecido pues medianamente buenas para hacer defensa y pues también por eso lo decidí probar lo único que me echaba para atrás un poquillo sería el ritmo porque pues luego en defensa y físico pues está bastante bueno pues bueno, vamos a empezar hablando del ritmo que pues tiene 75 que como les dije al principio pues me sorprendió yo esperaba que fuera un poquillo más lento pero lo he sentido un poquito más rápido la verdad les voy a decir tal vez también tenga que ver que lo probé con sombra no sé si los estilos de química se noten bastante pero pues con sombra sí lo sentí bastante rápido como no tan rápido como lo que dice aquí que lo dejaría con 85 de aceleración y 85 de sprint con 85 de ritmo en teoría no creo que sea así de rápido pero pues tampoco lo sentí lento si es medianamente rapidillo como si tuviera pues 80 79 80 de ritmo ahí pegándole un poquillo la verdad es que no es tan tan lento obviamente ya si te llegan a ganar la espalda un Mane un Salah un Mbappé un Neymar pues obviamente ya va a ser imposible que lo llegues a alcanzar pero mientras no te ganes la espalda la verdad es que no lo vas a sentir tan lento mientras puedes llegar a defender con el rival en frente de ti la verdad es que no vas a tener mayor problema en la velocidad ya si te llegan a ganar la espalda sí lo vas a sentir un poquillo más lento y pues probablemente no vayas a alcanzar a nadie o alguno que otro delantero que no sea tan rápido porque si te llega a tocar en Mbappé pues sí ya estás muertísimo en velocidad te va a ganar medianamente fácil así que puede ser el único malillo que yo le notaría si a ti te gustan los centrales si tú no puedes llegar a utilizar centrales con menos de 80 de ritmo pues la verdad es que este hierro te va a parecer muy malo pero pues yo le daré una oportunidad la verdad es que se siente un poquito más rápido y pues luego vamos a pasar al tiro que pues tiene 65 que pues aquí pues es central tampoco hay nada que hablar mucho tiene 79 de potencia de tiro tiene 75 de tiros largos lo acabo de ver eso ahorita no me había fijado mucho en las estadísticas de estas y pues la verdad es que pues probablemente les podría llegar a marcar algún gol si les llega a caer algún rebote dentro del área si les llega a caer algún rebote afuerita del área tiene un tiro de largo aceptable y una potencia de tiro pues muy buena para hacer defensa así que pues les podría llegar a marcar algún gol ahí por potencia de tiro dentro del área de afuerita del área les podría llegar a sorprender así que pues podrían llegar a intentar algo si les cae algún rebote pero pues obviamente su tiro pues no es lo mejor obviamente es un defensa no es como para que te vayas a poner a definir con él dentro del área así que pues bueno vamos a pasar al pase que pues tiene 73 que pues la verdad es que aquí es algo que sí me ha sorprendido no me ha parecido para nada malo sí me ha gustado para hacer defensa su pase tiene 77 de pase corto y 86 de pase largo que pues si tú eres mucho de meter cambios de juego de meter pelotazos o de pases largos pues te va a poder llegar a funcionar este hierro porque si te va a meter unos pases buenísimos o medianamente no tan malos no te va a llegar a cagarla como otros defensas que pues con 70 de pase largo y te mete unos pases largos muy malos o que directamente la sacan de ataque de banda así que pues en eso les va a ayudar mucho si tú eres mucho de dar pases largos cambios de juego con los defensas pues te va a ayudar y pues el pase corto para salir jugando pues tampoco vas a tener mayor problema yo creo que pues si vas a poder salir muy muy bien y prácticamente no vas a perder ningún balón ahí en zona de seguridad ahí en la defensa al menos de que obviamente te la juegues muchísimo y de que se la des directamente a algún rival o con muchos rivales ahí cerca de donde das el balón mientras no intentes algo muy complicado pues la verdad es que no vas a tener mayor problema así vas a poder llegar a salir jugando muy muy bien y muy fácil así que pues en el pase pues sí es aceptable para hacer defensa pues la verdad es que sí es bastante bueno no vas a tener mayor problema salir jugando meter pases largos hacer cambios de juego la verdad es que lo vas a poder llegar a aprovechar bastante bien y luego vamos a pasar al regate que pues aquí es algo también que me ha sorprendido la verdad es que se mueve muy bien viéndolo en la cancha ya primeras impresiones que tuve pensaba que iba a ser un troncazo porque pues es muy alto se ve muy gordo se ve muy ancho muy fuerte yo pensaba que iba a ser un troncazo y que se iba a girar muy muy mal que le iba a costar años girarse y la verdad es que no sí me ha sorprendido tiene 70 de agilidad tiene 80 de equilibrio 84 de reacciones tiene 75 de control de balón 65 de regate 78 de compostura y pues la verdad es que yo lo que más destacaría sería la agilidad que pues no hay muchas defensas que sobrepasen el 70 de agilidad y pues la verdad es que este hierro con 70 la verdad es que sí es bastante aceptable y luego también por la altura que tiene el tipo de cuerpo que tiene yo creo que le ayuda muchísimo al que tenga pues medianamente buena agilidad porque sí se siente muy muy bien cómo se gira cómo se mueve ya cuando lo tienes en la cancha a la hora de moverlo de interceptar pases a la hora de defender de encarar a los rivales pues la verdad es que sí se mueve muy bien no lo vas a sentir para nada tronco ni que se mueva muy lento la verdad es que te va a ayudar muchísimo salvando las diferencias porque pues Alaba sí tiene una movilidad muy muy buena para hacer defensa pero pues sí lo he llegado a sentir un poquillo parecido tal vez las cartas más altas de este hierro se pueden llegar a sentir un poquito mejor en ese aspecto y pues tal vez sí se pueden llegar a comparar un poquito más con Alaba pero pues la verdad es que sí es bastante bueno me sorprendió a mí y pues por el tipo de cuerpo que tiene la altura el ritmo pues la verdad es que eso sí le ayuda bastante a sentirse todavía un poquito mejor eso también sería un rasgo como para darle una oportunidad porque sí se mueve muy muy bien y pues les va a ayudar muchísimo allí a la hora de defender así que pues en eso sí me ha gustado y pues luego vamos a pasar a la defensa que pues tiene 87 que pues aquí también es otra cosa que pues sí es muy bueno tiene 87 de intercepciones 89 de cabezazo 87 de percepción defensiva 88 de entradas lo único malo que tiene son las barridas no llega ni a 80 de barridas eso pues también lo acabo de ver y pues eso sí es un poquito lamentable para hacer defensa central y que no llega a 80 de barridas y es muy malo aunque pues yo tampoco soy mucho de barrerme igual si tú te barres bastante pues tal vez sí te va a llegar a meter unas barridas muy malas pero si tú tampoco te barres mucho si no utilizas mucho las barridas pues tampoco lo vas a notar prácticamente para nada así que pues en eso tampoco va a ser mucho problema así que pues ahí depende tú cómo defiendas cómo juegues si tú utilizas mucho las barridas pues probablemente sí lo vas a sentir ahí un poquillo malo pero pues la verdad es que yo eso no lo utilizo mucho y pues no me importan mucho las barridas pero pues ya luego en las entradas sí es muy bueno haces unas entradas muy buenas también como es muy alto se ve que tiene las patas como que muy largas hace unas entradas buenísimas las intercepciones también es algo que destacaría mucho intercepta muchos pases se pone enfrente de los rivales muy fácil y para interceptar pases bastante 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 bueno así que pues la defensa sí es bastante sí me ha parecido muy muy bueno y pues también el tipo de cuerpo la altura la movilidad cómo se mueve eso también le ayuda muchísimo para la hora de defender así que pues en eso yo creo que sí se lo recomendaría si quiere un defensa que defienda bien este Fernando Hierro la verdad es que en eso sí es bastante bueno tiene buenas intercepciones buenas entradas la percepción defensiva también es muy buena la única malillo pues que sería serían las barridas si tú también te barres muchísimo pues igual no lo vas a sentir tan bueno y pues luego en el físico pues también es otra cosa que destacaría muchísimo porque pues tiene 92 de salto tiene 85 de fuerza la resistencia no es muy buena pero pues al ser central tampoco es tan importante y no se cansa tanto pero pues el salto es muy bueno para sacar remates de cabeza para cuando te manden centros en los tiros de esquina en contra te va a sacar muchísimos pelotazos y pues te va a ayudar mucho eso luego también pues es muy alto con 92 de salto pues te va es prácticamente impasable por aire así que pues eso te va a venir muy bien la fuerza también es muy buena 85 también también como les he venido diciendo durante el video pues es muy alto se nota muy ancho muy gordo eso también te va a ayudar muchísimo a la hora de meter cuerpo de robar por fuerza también te va a ayudar bastante y pues en eso sí es muy bueno y pues la verdad es que yo sí se lo recomendaría si no tienen tantas monedas si no tienen tanto presupuesto yo creo que es un icono de defensa central que pues les puede llegar a merecer la pena con un sombra yo creo que quedaría muy bien no lo van a sentir tan tan lento obviamente ya si te ganan la espalda pues va a ser muy complicado que llegues a alcanzar algún que otro rival pero pues yo sí se lo recomendaría si ocupan un defensa central icono un defensa central español la verdad es que sí me ha parecido bueno si tienen las monedas que pues tampoco se me hace tan caro yo sí se lo recomendaría a mí me ha parecido bueno defensivamente físicamente en ritmo pues también yo creo que les puede llegar a funcionar no se me ha parecido tan tan malo y pues luego otras cosas que destacaría también es el pase no está tan mal les va a poder llegar a salir jugando muy bien y pues también se mueve medianamente bien para el tipo de cuerpo que tiene y las alturas la verdad es que sí se mueve bastante bien y pues bueno espero que les haya gustado que les haya servido si así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video Chau Chau